El allanamiento en contra de la inmunidad parlamentaria de Juan Requesens, así como de Julio Borges. Lo han dicho que es inconstitucional. Tu posición como representante del poder parlamentario regional. Mira, inconstitucional es lo que están haciendo estos diputados de la derecha del país, como Julio Borges y como Requesens, querer destituir o acabar con la vida de un presidente legítimamente electo y hace poco reelecto nuevamente, como ha sido el presidente Nicolás Maduro, que fue reelecto con el 70% de la participación del proceso electoral pasado. Mira, nosotros verdaderamente, los revolucionarios, nos sentimos con una gran impotencia en estos momentos que está viviendo el país, producto de que, bueno, estos señores desde los Estados Unidos y desde Colombia han estado planificando todo puede querer asesquitarle la vida al presidente de la república. Por eso nuestro pueblo, nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, está pidiendo el mayor peso de la ley para estos señores, porque no podemos permitir que estos señores vengan a querer desestabilizar nuevamente nuestro país. Tenemos un presidente democráticamente electo. Bueno, vimos las declaraciones de un periodista desde Miami, donde decía que él estuvo en la reunión, donde se planificó el asesinato del presidente de la república, Nicolás Maduro. Inmediatamente nuestros cuerpos de seguridad detuvieron a los asesinos intelectuales de esta situación contra el presidente de la república. Y vimos allí cómo se agarraron inmediatamente y comenzaron a cantar. Y ahí ellos están manifestando toda la situación que se ha vivido en el país. Y están diciendo con nombre y apellido quiénes los contactaron, quiénes los pasaban para Colombia, como era Requetén, en contacto con Julio Borges y todo lo que estaban haciendo en contra de nuestro país. Entonces ahora ellos siempre son, que dicen ser las ovejitas, las ovejitas, bueno, los que no han hecho nada, que son las víctimas. No, no, compadre. Ya aquí en este país se acabó la impunidad. Ya en este país, bueno, la fila revolucionaria le estamos exigiendo a los cuerpos de seguridad, a la fiscalía, al Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, ya, de verdad que ya no podemos dar más tregua. Ya no podemos dar más perdón. Porque demasiado perdón le hemos dado a la derecha de este país y todo el tiempo viven haciendo lo mismo. Porque el objetivo de ellos es acabar con la revolución bolivariana. Y como nosotros no vamos a permitir que se acabe con la revolución bolivariana, bueno, vamos a tener que comenzar a aplicar ya las medidas correctivas que tengamos que aplicar en el país con todo el peso de la ley contra estos asesinos que ni siquiera son valientes porque hacen las cosas fuera del país, como hizo Julio Borges. ¿De cuándo se fue Julio Borges del país? Ah, entonces, pero aquí tienen un tronto como requesión. Porque requesión, podemos llamarlo el niño fobo de esa partida. ¿Ve? Ahora, Junior, Junior, conversamos con el presidente del Consejo Legislativo Regional. Y miembro regional del Partido Socialista Unido de Venezuela, acá en el estado de Nueva Esparta. Sí, porque aquí Alexis Vázquez está en sintonía y nos pide que entrevistemos a Luis Amoroso. Pero entonces aquí está Junior Gómez. O sea, es lo difícil que ha sido entrevistar a Luis Amoroso en anteriores oportunidades. Ojalá que podamos continuarlo entrevistando. En dos oportunidades entrevistamos a Luis Amoroso, pero tenemos a un representante del gobierno, Junior Gómez, acá. Junior, también está la parte de la derogación de la ley de ilícitos cambiarios, que no lo podía hacer de acuerdo a la Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente. Eso lo tenía que hacer, era la Asamblea Nacional, Junior. Entonces, eso es inconstitucional. No, no hay nada inconstitucional. Recuerda que no existe Asamblea Nacional. ¿Cómo que no existe Asamblea Nacional? Eso es desacato, eso desapareció. Mira, pregunta en el estado de Bolivar en Nueva Esparta. ¿Quiénes son los diputados que asisten a la Asamblea Nacional? Pregunta en cualquier parte del país. ¿Quiénes son los diputados que asisten a la Asamblea Nacional? ¿O qué está haciendo esa Asamblea Nacional? Eso está en desacato, eso no está haciendo nada. En cambio, tenemos una Asamblea Nacional Constituyente legítima, constitucionalmente electa, y que es una Asamblea Nacional Constituyente supraconstitucional, que está por encima de todos los poderes, y es la que ha tomado la decisión de derogar esta ley. Así como la Asamblea Nacional Constituyente ayer tomó la decisión de quitarle la inmunidad parlamentaria a todos estos diputados, a Julio Borges y a Requetén, y se le va a quitar la inmunidad parlamentaria a todo aquel delincuente que se haga llamar diputado, o terrorista que se haga llamar diputado. Como lo decía el pasado anoche, no podemos permitir que con la investidura de la inmunidad queramos asesinar al presidente de la República, o queremos asesinar a algún funcionario del Estado. Junior, partiendo de lo que dice, y disculpa que te interrumpe, eso quiere decir que le pretenden allanar la inmunidad parlamentaria a todos los diputados de la Asamblea Nacional. No, no, no a todos. El que esté incurriendo en delitos, el que esté planificando el asesinato de algún dirigente nacional, el que esté incumpliendo, el que esté fuera de la Constitución, se le vayan a la inmunidad y va a tener que comprestar frente a las leyes de nuestro país para ser sancionado, porque aquí no puede ser que yo, porque sea diputado de la Asamblea Nacional y tenga una inmunidad, voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Aquí existe una Constitución, aquí existen las leyes, y aquí hay que cumplir las leyes. Nosotros no nos vamos a permitir que se nos embochinche el país como quisieron embochincharnos en el 2013, 2014 y 2015. Aquí va a haber justicia, y es lo que está pidiendo nuestro pueblo. Tú vas a una reunión de una base de VCH, de nuestros LP, de nuestras estructuras del partido, y ya nuestro pueblo está cansado verdaderamente de estos sectores de la derecha, que lo que están buscando por cualquier vía acaba con la revolución bolivariana. Y ya la gente nos pide, ya no más perdón. Ya no más perdón. Realmente ya no estamos ya en la situación del perdón. Porque ¿cuántas veces nos vamos a perdonar? Ahora fíjate, Junio, cuando hablas de los que están cansados, hay mucha gente que está cansada de la misma revolución, que han acompañado el sistema, están cansados también de la revolución, y que tampoco le meten el on y coquetean con la gente, con los líderes, bueno, los líderes, ¿no?, con los representantes de la oposición, pues, ¿ves?, porque hay mucha gente que no los ha dicho, y uno lo percibe en la calle, Junior. Mira, nosotros... Hay excepción con la revolución de los revolucionarios. Mira, Debeli, hay una situación de una guerra económica, pero en contra de nuestro pueblo, para buscar la forma como desestabilizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Mira, y este pueblo ha sido tan noble, este pueblo revolucionario, bueno, que ahí está, firme con la revolución bolivariana, firme con la unidad del comandante Chávez, firme con el proceso que dirige el presidente Nicolás Maduro, que tenemos que cambiar y que tenemos que apretar algunas cosas, que tenemos que modificar, que tenemos que ir al fondo de algunas situaciones. Sí, y lo vamos a hacer. Estamos planificando en función de eso, porque de verdad que hemos dado muchísimas oportunidades de trabajar, de entender, de la tranquilidad de nuestro pueblo y ver los sectores de la derecha, diálogo, diálogo. Yo no sé cuántas veces el presidente Nicolás Maduro ya hablaba del diálogo y vemos la derecha todo el tiempo tabociando el diálogo, que no quieren diálogo, lo que quieren era salida del presidente Nicolás Maduro. No, no, aquí no va a salida del presidente Nicolás Maduro. Porque aquí está un pueblo que lo respalda y también está una Fuerza Armada Nacional Bolivariana firme con el proceso revolucionario, firme en sus ideales. Y aquí la Fuerza Armada no se va a salir del hilo constitucional. Y aquí la Fuerza Armada está bajo las órdenes del comandante en jefe, que es el presidente de la República, el camarada y hermano Nicolás Maduro Moros. Moros. Mira, por aquí te están llegando. Y mientras tengamos la alianza de Udeli, Fuerza Armada y pueblo, imposible que se cumplan los deseos de la derecha. Y te agarren esa. ¿Quiere decir que está aguantando el gobierno de la Fuerza Armada Nacional? Y el pueblo, y el pueblo. Nuestro gobierno tiene pueblo. Nuestro gobierno cuenta con su Fuerza Armada Nacional bolivariana. Y aquí lo fundamental es este pueblo. La Fuerza Armada, ese concepto que tenían ellos que ellos no eran pueblos, que ellos estaban apartados del pueblo, lo acabó el comandante, ¿sabes? Y hoy la Fuerza Armada está de la mano del pueblo, de la mano del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. Y de allí nadie nos va a sacar. ¿Ven? Ahora, Junior, fíjate, un punto del día del atentado contra el presidente de la República. Nosotros nos cansamos de escuchar a Hugo Chávez, el fallecido presidente Hugo Chávez, y también a Maduro y todos los jefes políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela que nos van a invadir los yanquis, que los yanquis, que estamos preparados por los yanquis, que se compraron, ¿cómo se llama? Armas rusas, armas rusas. Las kalashnikov, aquellas famosas kalashnikov. Y de todo se ha comprado para esto. Entonces, cuando vimos esa imagen, que de repente, bueno, esa situación, porque uno se asusta, cualquiera se asusta ante una cosa de esas. Claro. Nos vimos que todos los militares, los que estaban ahí en la tropa, los que estaban en el desfile, salieron corriendo, y lo primero que yo me, bueno, no solamente, muchísima gente, bueno, ¿y dónde está? Si nos vienen a invadir sinceramente, ¿quién nos va a defender? Si eso fue con una explosión, Junior, por muy fuerte que sea. Oye, cuando vengan, si es que Dios no lo permita, que vengan esos marines aquí, con lo que uno se imagina es un terror, porque cuando viene un país, intervención de verdad militar, eso asusta a cualquier ciudadano. Entonces, van a salir corriendo igual, ¿y cómo hacemos? Para nada, mira, Don Dily, nuestra fuerza armada, dejaron al pelero, y nuestra casa militar, no, no dejaron al pelero, nuestra fuerza armada, nuestra casa militar, repelió toda esa situación, mira, allí, esos drones no llegaron a tarima presidencial, por la tecnología que estamos usando, ¿ven? Que se descontrolaron, y se desprogramaron, y explotaron, y casa militar hizo lo que tenía que hacer, y sacó al presidente por su seguridad, porque no sabíamos qué más había detrás de eso, y nuestros guardias nacionales, que solamente estaban uniformados, que no tenían ningún tipo de armamento, sus superiores, los mandaron a romper filas, por las dos explosiones, no es que salieron corriendo por miedo, nuestra fuerza armada es una fuerza armada valiente, y lo hemos demostrado a lo largo de la historia, por eso, las tropas que acompañaron a Bolívar, libertaron cinco naciones, todas las batallas que se dieron en nuestro país, así que nuestro pueblo no es un pueblo de cobarde, el pueblo venezolano es un pueblo de valientes, nuestra fuerza armada es una fuerza armada valiente, como lo anuncié ayer en la sesión en el municipio Marcano, donde anunciamos, bueno, que en los próximos días, nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, el Consejo Legislativo, con nuestras alcaldías bolivarianas, vamos a hacer un acto de desagravio a nuestra fuerza armada nacional bolivariana, y especialmente a la Guardia Nacional Bolivariana, bueno, que en sus 81 años, bueno, quisieron, primero desmoralizar al pueblo, desmoralizar a la fuerza armada, no solamente acabar con la vida del presidente de la República, sino acabar con la vida del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, acabar con la vida del fiscal general de la República, y todo el alto mando militar que acompañaba al presidente de la República, ¿tú te imaginas, deudar, que esta derecha hubiese logrado este objetivo? ¿Dónde estuviésemos hoy? Hablando por teléfono, en el programa tuyo no estuviésemos, estuviésemos en un gran problema en el país, ¿verdad? y nuestro pueblo iba a buscar a los responsables de ese asesinato del presidente de la República, y aquí se prendería una situación, bueno, muy complicada, y aquí la derecha se la iba a ver muy fea, muy fea, porque ya nuestro pueblo, el del barrio, el del sector popular, el campesino, ya está harto, como te dije ahorita, de seguir perdonando el abuso de la derecha y pensar que ellos tienen el poder porque están respaldados por el imperio norteamericano. Y está harto de muchas cosas, Junior, Junior, y está harto de muchas cosas, Junior. Aquí como hemos dicho, el que se coma la luz lo va a agarrar la justicia enmarcado en la Constitución Fíjate, fíjate, Junior, hay muchos planteamientos, pero me quedan dos minutos y sabes que no me puedo pasar y tú lo sabes por qué, porque viene el programa del gobernador. Entonces, fíjate, yo necesito tocarte el punto del transporte en el estado de Nueva Esparta, tú eres el presidente del Consejo Legislativo, Junior, quedan 128 unidades, la gente camina en la calle terriblemente. Mira, hay una preocupación muy grande cuando uno va al centro de por la mar. ¿Cuándo va el Consejo Legislativo a sesionar sobre este tema tan delicado? O meterle la mano, buscar la manera de solucionar esto, Junior, y los cauchos y que están metidos allá en la almacenadora Caracas. Mira, nuestras comisiones del Consejo Legislativo están trabajando en eso y en los próximos días vamos a presentar un informe. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo con Bus Margaritas para darle respuesta a nuestro pueblo. Pero, aquí salió el presidente del sindicato, José Luis Sáquez, y que dice, vamos a paralizarnos. ¿Desde cuándo está paralizando el transporte aquí en el Estado? Ellos están en un paro indefinido desde hace muchísimo tiempo. Aquí es que ha estado dando la cara a nuestro pueblo aquí como Margarita, ¿ves? Y entonces ellos viven, bueno, se les da los aceites, se les dan los cauchos, se les da la batería, se trabaja con ellos. Bueno, pero esa es su posición política. Él dijo que los cauchos no se los han dado. Y que están guardando almacenador a Caracas. Nuestro protector, nuestro camarada Dante Rivas, bueno, ha venido trabajando con ellos para solventar la situación. Pero también tenemos que entender, bueno, que hay una situación de guerra económica en el país, que hay una situación muy difícil con los cauchos. Bueno, mira, aquí le dimos aceite en dos oportunidades a todos los transportistas y luego ya no era el problema del aceite, ya era el tema de la batería. Muchísimos problemas, pero los estamos atendiendo. Y yo me pregunto, ¿qué responsabilidad solamente de nuestro camarada protector Dante Rivas o del gobierno nacional? Aquí no es falta, no existe gobierno regional. Aquí no existe gobierno regional. El gobierno regional aquí nada más está pintado en la pared para decir que son gobernantes o para hacer cualquier cosa. No, no, yo creo que es responsabilidad también del gobernador del estado la situación del transporte en el estado. No solamente de darle la responsabilidad al compañero Dante Rivas o al presidente Nicolás Maduro. El gobernador para eso es gobernador que se vea cuáles son sus competencias, cuáles son sus responsabilidades. No nada más estar sentado todo el día allí viéndose la cara. que se vea. que se vea. que se vea.